Solemos decir que la plata se oxida, pero es más correcto decir que se sulfura. El azufre y la plata son muy amigos, pero cuando aparece el aluminio, el azufre prefiere este a la plata y se desplaza de él, quedando la plata limpia sin ningún esfuerzo. Lo primero que haremos es calentar agua. Y en un recipiente envuelto de aluminio, dejaremos ahí nuestra pieza a limpiar y echaremos el bicarbonato sódico. Inmediatamente incorporaremos esa agua hirviendo y se hará el milagro, aunque realmente no es un milagro, es pura química. Gracias por ver el video.